Que ese dolor se transforme en tu inspiración. Entonces tendrás algo en lo que la gente pueda creer. Mi papá era un monstruo, pero yo vi a Dios convertirlo... del hombre que odiaba al hombre que quería ser. Así que escribí esto para él. Hombres con Vida te invita a su noche de película. Sábado 11 de agosto a las 18 horas. Pasa a la pérgola por tu entrada. Es gratuita. Habrá dulcería. Para hombres desde los 10 años de edad. Para los primeros 50 asistentes, daremos poporopos y bebida de cortesía.